Cámara, si está de allá. Más celoso la palabra del comisionario Marcelo Caporani. Para empezar, no sé si se acuerda tal como... No entenderé el ritmo patrimonio de los orientales a bajo precio de la necesidad. Si alguien se acuerda de esa frase, apuntes a lo que hay. Y con eso le estoy transmitiendo su posición respecto al PAN. Que no quiero organizar, no sé, a ir hablando del tema. A veces están los carriles que tienen que estar, veamos qué pasa. Estaba frenado a darse de la regla paqueada. Se me da tan bonito, bueno, así. Y veremos, no lo termino. Luego hay que empezar a planificar un privilegio si es que queremos ganar los impactos y pactos. Ahora, queremos soluciones. Hay que nos damos con el teguero. Hay que empezar a ganar. ¿Dais el material? ¿Qué era esto? ¿Cómo es posible que en todos los manos del teguero se desarrolle en canelones, toda la costa acá al final? Y nos ha metido en la cabeza que se nos topía un tren desde el que no nos da bien. O tenemos un cantero en Italia con dos metros de año. O más, tres. Eso es lo que empezaba a pensar. Conozco a ti, alquilea. Quiero esto. Tenemos la estructura del municipio, decía hoy Martín Bueno. ¿Qué tiene que hacer con eso? Hoy no tiene presupuesto. Sí, hay un jerarca, una especie de chef, cabal, de trabajo. Con eso, manquera, acto, pasante. Eso es lo que buscaron. A mí se me ocurre una idea, que no sé si, capaz que es un poco loca, pero, se agarró una intendencia, 18 de kilo, medial y de repente, no tengo pruebas. O así, de repente cada sección hay 15 personas donde trabajan 4 o 5. Si yo cada municipio le piso dar estructura, le arrimo gente para que empiece a desarrollar cada área en cada municipio, y no centros, donde se trabaja, donde se salgan los temas, vamos a hacer. ¿Por qué no? De esa manera, yo tengo un par de que trabajar todo. Yo no lo puedo achar. En la comunidad del Estado Público, no me voy a metar con eso. Porque no quiero que después incurran, no se escuchan en política. Entonces, eso hay que dejarlo aquí. Lo que sí puedo hacer, es aprovechar los juegos en los recursos humanos que ya tengo. En vez de seguir metiendo gente, seguir metiendo gente, porque el número trabaja, el viejo trabaja, y hay una especie de decir un revicioso, la escuela del barbo, por decirlo así. Soy un poco duro, perfecto, pero lo tengo claro. A veces, un político que no te lo prezco, es decir, es así. Cualquiera que haya ido, en la educación municipal, al lado de esta casa. Esa es cosa que hay en ti. ¿Cómo y por qué queremos ganar la independencia de Montevideo? El cómo, capaz que con la forma de pensar que tengo, o quizás en el servicio, será muy largo. Y cuando dicen que no es ideológico, Montevideo, la administración municipal, yo me pregunto, ¿por qué votan al frente? No, no, si no ejecutan nada. Si se pasan 15 días, el inspector de ese trato en la calle. ¿Por qué no votan? No es ideológico. ¿Hasta dónde? Que vamos a empezar con la ONG que apoya las tendencias, la vamos a borrar. ¿Esas cosas son ideológicas? ¿Cómo que no son ideológicas? Esas son las que tenemos que empezar a pensar. ¿El cómo? Yo quiero, para Uruguay, el sistema político, el que mantenga un equilibrio, el que haya 3 tercios, no haya más y menos, bueno, bueno, mal, porque lo que decía Martín hace un rato, es eso. No quiero que se estén poniendo en Uruguay, que de manera, estamos enfrentados casi que de manera extremizada.